En otras informaciones del periódico El Espectador Es la fecha para el día de hoy La fecha de la Liga Águila para el día de hoy La Equidad Deportivo Cali Patriotas Millonarios, en este momento Patriotas Millonarios está jugando en la ciudad de Tunja Mañana Santa Fe Y mañana se juega en la Equidad Deportivo Cali Universidad Autónoma En este partido se juega en el Estadio de Techo en la ciudad de Bogotá Unia Autónoma Águilas Doradas Ese partido es en Barranquilla En el Roberto Meléndez Atlético Nacional Independiente Medellín en el Atanasio Girardot de Medellín Cortuló a Pasto en el 12 de Octubre Tolima Envigado será jugado también en el Estadio Polideportivo de Techo en el suroccidente de Bogotá Porque el Estadio de Ibagué está en el Estadio de Bogotá en el Estadio de Ibagué Y cierra la fecha Santa Fe Cúcuta en el Estadio de Mecio Camacho del Campín de la ciudad de Bogotá Programación de la fecha tercera de la Liga Águila Pero es la fecha tercera es la próxima semana El otro fin de semana que no es puente La Di Mayor dio a conocer las fechas y horarios de la tercera jornada del fútbol colombiano Será después de la presente que se está jugando en este momento La tercera fecha de la Liga Águila Del segundo semestre iniciará el jueves 23 de julio Con el partido entre Deportivo Cali y Unia Autónoma El viernes 24 y sábado 25, domingo 26 de julio También habrá acción del rentado local Se destaca el partido Millonarios Once Caldas en el Campín La jornada 3 de la Liga Águila 2 se disputará así Esta fecha, la tercera, viene después de la presente que se está jugando en este momento Dice así Jueves 23 de julio 7.45 de la noche Cali, Unia Autónoma Estadio del Deportivo Cali Por Wynn Sports Viernes 24 de julio Envigado Equidad En el Polideportivo Sur de Envigado por Wynn Sports El sábado 25 de julio 2 de la tarde Deportivo Pasto Jaguares Departive Estadio Departamental Libertad de Pasto por Wynn Sports Poyacachico Santa Fe En el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá por Wynn Sports 6 de la tarde Atlético Huila Nacional en el Estadio Centenario de Armenia por Wynn Sports Y Medellín Tolima a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot por Wynn Sports Domingo 26 de julio 3 y 15 Águilas Doradas Alianza Petroliera en el Alberto Grisales por Wynn Sports Millonarios Once Caldas en el Campín por RCN Televisión Junior Cúcuta en el Estadio Metropolitano por Wynn Sports Y a las 5 y 30 Y en el Estadio Cúcuta General Santander de Cúcuta Cúcuta Patriotas finaliza la fecha por Wynn Sports O sea que la Esta fecha ya comenzó hoy con Patriotas Millonarios en la ciudad de Tunja La otra semana el jueves inicia en Cali Aquí llegó la información deportiva Y finalizo con las informaciones de la emisora Minuto de Dios La segunda La emisora Minuto de Dios invita a la segunda gran noche de victoria Ponle fuerza a lo débil El próximo 31 de julio a las 6 de la tarde En la Plaza de Banderas Minuto de Dios La entrada es libre Congreso en el Vaticano busca dar voz a comunidades explotadas por empresas mineras El Vaticano escucha la grave situación de comunidades Que son despojadas en sus tierras Por la actividad minera de distintas empresas como sucede en la República Democrática del Congo Los representantes de estas comunidades han acudido a Roma para participar del 17 al 19 de julio En un congreso organizado por el Vaticano Una jornada de reflexión unidos a Dios Escuchemos un grito El Papa mostró su apoyo al evento y envió una carta a las organizaciones del encuentro Los asistentes al congreso vienen de África, Asia y Latinoamérica donde sufren las terribles consecuencias de la explotación De los recursos naturales desde diamantes hasta el agua Denuncian que las industrias mineras las están exprimiendo hasta la última gota Juan Guillermo Peñalosa, sierra de la diócesis de Copiapó, Chile Se pronunció expresando su pensamiento ante la situación Una de las cosas principales es el agua El mal uso y el agotamiento del agua Que entra naturalmente a nuestras cuencas y son utilizadas por ello Y produce el agotamiento para la población y para el desarrollo de la agricultura Este hombre denunció que fue despojado de sus tierras por una empresa minera ante la pasividad de las autoridades locales Este mensaje está muy ligado con el de la encíclica del Papa Alabado Seas Donde explica la necesidad de respetar la naturaleza y no aprovecharse de sus recursos Es un encuentro importante que permite Y para finalizar este día Para rematar y para finalizar Pues ya para acá, para finalizar Las informaciones de las páginas vueltas Se expondrán los restos del Padre Pío con motivo del Año de la Misericordia La iniciativa por el Papa Francisco y expresada en un comunicado Se encuentra en la web del Convento Santuario de San Pío Los restos de San Pío de Pietresina Conocidos comúnmente como el Padre Pío Serán expuestos en la Basílica de San Pedro Del 8 al 14 de febrero de 2016 Con motivo del Año de la Misericordia El Papa Francisco quien propuso la exposición En un comunicado que ha querido que los restos del Padre Pío Sean expuestos en la Basílica de San Pedro El miércoles de ceniza, 10 de febrero Día en el que serán enviados por todo el mundo Los misioneros de la Misericordia Aquí llegué con la información de las páginas web